Estamos informando al país que el gobierno presentó una acción civil ante la justicia de los Estados Unidos para recuperar los 2,3 millones de dólares que el exministro Arturo Murillo pretendió lavar en bancos de ese país. Recordemos que el costo con sobreprecio del material antidisturbios adquirido en el régimen de facto de Janine Áñez fue de 2,3 millones de dólares que el exministro de gobierno Arturo Murillo pretendió lavar en bancos de Estados Unidos recorriendo también a soborno, delitos por los que fue detenido en el país del norte en espera de su proceso judicial programado para el próximo 9 de julio. El procurador general del estado de Alfredo Chávez señaló que al ser ese dinero de los bolivianos debe ser recuperado y para ello se ha redactado una acción civil. La presentación de una acción civil allá con dos objetivos. El primero para recuperar los activos que se han quedado en los Estados Unidos y por otro lado para la cualificación y cuantificación del daño que se ha ocasionado a los bolivianos y bolivianas cuando el gobierno de facto, el gabinete y el señor Murillo y otras personas más vinculadas insistían en pagar cuando los bolivianos estábamos encerrados en la pandemia. En cuanto al proceso mismo en contra de Arturo Murillo, el procurador Chávez indicó que se respetarán los tiempos que la justicia de Estados Unidos ha previsto y los mecanismos que ellos utilizan para tratar estos casos. Por ejemplo, el hecho que la cooperación del procesado pueda ayudar a que se le reduzca la pena. Señaló que los abogados de Murillo llegaron a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense para posterior la audiencia hasta el 9 de julio, de manera que tengan el tiempo de preparar una argumentación que ayude a disminuir las sanciones para su defendido. La extradición que se tramita en Bolivia no va a impedir que allá el señor Murillo y sus cómplices, en su caso, cumplan condena. Son dos temas diferentes. Bolivia deberá activar el tratado de extradición que tenemos vigente hasta el año 2005 y establece las condiciones bajo un test que se realiza para ver si conviene o no nuestra decisión de acuerdo al estado requerente y al requerido. Conozco perfectamente ese trabajo, pero en la Corte Suprema yo sí ese trabajo cuando trabajé hace años atrás.